¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Ahora sí, presento este duelo de damas, combate de esquite, 6 asaltos, peso, ligero boxean, en la esquina azul, originaria del barrio 29 de agosto, en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco. Presenta un récord FAB de 10 peleas ganadas, 2 de ellas antes del límite, con 11 derrotas y 3 empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 59,700 kilos, 59,700. Aquí está la ex doble rectadora nacional y mundialista, Pamela Elizabeth Benavides. Y presento a su oponente en la esquina roja, perteneciente al departamento de Pocito, en la provincia de San Juan. Pero habita en el reconocido barrio de Parque Chacabuco, en Capital Federal. Justifica un récord FAB de 14 peleas ganadas, 3 de ellas antes del límite, con 5 derrotas y un empate en su haber. Registró en la báscula 60,300 kilos, 6-0,300. Aquí presento a la combativa campeona argentina, peso ligero, Shamila Belén Avellaneda. ¡Primer round! Categoría candente a nivel mundial, Marcelo, en el boxeo femenino. Pero dominada ampliamente por una sola boxeadora. La multicampeona Katie Taylor. Correctamente. Suerte para los dos. Cabe consignar, hablando de categoría candente, que Yamila Beléneda tiene 5 derrotas, todas en el exterior. O sea que está invicta en Argentina. Segundos afuera, primer round. Comenzó. Cena la campana, empiezan las emociones, pantalón azul y blanco para Benavides. Un buen cross. Blanco y verde para Avellaneda. Pelea revancha. Un buen boleador. Tenemos que trae la chaqueña, que cae con mucha inactividad la pelea, Marcelo. Sí, la última pelea fue justamente ante Avellaneda en febrero de 2020. Y empieza a proponer ese boxeo de movilidad a Avellaneda. Es por eso que la FAB no la aprobó para disputar el título argentino. A Mende, que no está rankeado, obviamente, por la larga inactividad. Muy bueno. Aunque el promotor del evento dijo que se le habían permitido en primera instancia. Toca y sale Avellaneda. Buen upper. Conectando a Benavides, que quiere achicar, pero le falta cambio de ritmo para comprometer a Avellaneda. Parejo. Quiere con la izquierda bien abierta Benavides. Qué buena mano. Cruz de derecha. Allí cruza la izquierda, mete derecha, otra izquierda más. Pero parecen ir sin peso los envíos, Marcelo. Sí, está lenta y aparte no tiene profundidad en sus golpes. Tocando y saliendo, Avellaneda está trabajando cómoda. Domina el combate. Después seguramente repasaremos las mujeres rankeadas en la categoría. A ver qué tiene el panorama Avellaneda. Que ahí mete la derecha cruzada. Buen upper. Llegando sobre Benavides, que igualmente tira el cuerpo. Quiere en la corta. Se la juega la chaqueña. Quiere con las manos boleadas. Esa es la zona. Ahí tiene que tirar. Tiene que sacarle frescura a las piernas de Avellaneda, que metía buena mano abajo. 10 segundos. Buena guardia. Quiere meter la última Benavides, pero llega mejor Avellaneda, que cruza a la izquierda. Mete derecha. Cuando suena la campana. Segundo round. Comenzó. Primer asalto para Avellaneda, 10-9. De las dos boxeadoras, la única que peleó por título mundial fue justamente la chaqueña Benavides. Allá lejos y hace tiempo por la corona pluma de la MB ante la venezolana Ogleidy Suárez. Segundo round. Buen cross arriba de Avellaneda. Buen combate. Sí, Ogleidy Suárez luego perdió ante Itaca Matisse, si no me falla la memoria. Exactamente. En para mí quizá la mejor actuación o una de las mejores, la hermana de Lucas. Creo que la superó la actuación ante Merlenovic. Aunque aquella noche ante Ogleidy se lució la Itaca. Sí, sí. Muy bueno. Algunos buenos triunfos del boxeo femenino argentino cuando quiere achicar Benavides. Insisto, estamos hablando de peso pluma. Ahora está en ligero la chica de Chaco. Sí, es evidente desde lo físico como regala, como es natural de otra división Benavides. Que quiere quemar abajo. Llega Avellaneda. Buena derecha arriba de Benavides. La Pellisco y la tiene en la zona. Ahí, ahí. Tiene que trabajar. Va con derecha. Cruza a la izquierda. Llega y sale. Avellaneda tocó y se fue. Sí, se prendió innecesariamente Avellaneda al saberse superior en ese cambio de golpes y le llegó con un par de impactos la púgil de resistencia. Excelente. Uno, dos de Avellaneda. Son anunciados los golpes de Benavides. Casi telegrafiados le diría. Domina el combate. Por eso Gallego y Pesano le piden en el rincón a Avellaneda que camine y lance golpes rectos. Claro. Se abre mucho la yarará. Muy bien. Proponiendo el jab Benavides. Excelente. Buena derecha arriba de Avellaneda. Para reposicionarse, salir, meter el cross. Trabajando con el gancho. Buena derecha cruzada. Es todo de la piba de blanco y verde. Cuando quedan 10 segundos. Sale de la zona. Avellaneda la persigue. Buena guardia. Benavides. Buena derecha arriba de Avellaneda. Cuando suena la campana. Tercer round. Un par de impactos de la chaqueña que muy valiente. Comenzó. Va hacia el frente pero es superada por el boxeo de la campeona argentina de peso ligero. Un buen cross. Tercero de 6. Buena peca. Achicando. Benavides. Un buen boleado. Una curiosidad. Pamela Benavides fue quien disputó la primera pelea por título argentino ligero femenino de la historia. En 2011 perdiendo por puntos con María Elena Maderna en las flores. La Tilly que también fue campeona del mundo. Ajá. De la OMB si no me falla la memoria. Buena derecha arriba. Y sabe con quien perdió ese título. Yo estuve ahí diría usted. Muy bueno. Brava noche. Amanda Serrano. Muy bueno. Brava noche. Para la Tilly. Ahí empezaba la leyenda de Amanda. Que había ganado algún título de una entidad menor de la UIVA si no me falla la memoria. Parejo. Estamos apelando mucho a los recuerdos, González. Claro, porque la pelea se desarrolla al ritmo que propone Avellaneda. Más allá de que la chaqueña sigue muy tenaz en su ataque. Que más que ataque es un avance, ¿no? Cross de derecha. Dinastía de boxeadores. Cross de izquierda. La Benavides. Que ha tenido dos destacadas figuras. Más que nada en el plano amateur. Paola y Janina. Genial. Paola, la mayor, fue la mejor boxeadora del mundo en peso mosca para la UIVA. Toca y se va Avellaneda. Este es el plan de pelea. Se planta de rato sabiendo que no viene mucho riesgo del otro lado. Muy bien. Buen cross de Avellaneda. La persigue como puede Benavides, pero nunca queda cómoda. Recibe más de lo que conecta. Pero no tiene otra alternativa. Cuando quedan 10 segundos, otra derecha arriba de Avellaneda. Soltando el chance a Benavides. Cuando tira una, viene en tres. Campana. Cuarto Raúl. Se pelea bajo las normas que dicta la campeona argentina de peso ligero. Que lleva cuatro defensas de la corona. Una de ellas ante Paola Benavides, justamente. La hermana de Pamela. Así que ya le ganó a las dos a Avellaneda. Salió a cruzarse y a jugársela a Benavides. Quiere con 1-2. La espera Avellaneda. Buena derecha arriba de Benavides. Está intentando sorprender con ese golpe recto. Casi sin anuncio del jab. Hablando de resistencia, Jornet. El 23 de diciembre vamos a estar allí con la sidra y el pan dulce prácticamente. Para lo que sería The Last Dance de Marcela Acuña. Y una posible presentación de titulemos en la capital del Chaco. ¿Llevo el buzo? No. ¿Para qué? Para el aire acondicionado del hotel nomás. Va a ser un infierno la capital chaqueña. Parejo. Cruza la izquierda arriba a Avellaneda. Eso no detiene a Benavides que intenta rebelarse. Pero le falta boxeo y ritmo. Qué buena mano. Trabajando en la fricción. Benavides quiere con los golpes rectos. Pero sale mejor parada Avellaneda. Intentando penetrar la guardia de la de verde que cruza la izquierda. Cuatro campeones del mundo. Enfrentó en su carrera Pamela Benavides. Claudia López. Alejandro Olivera. Blatili Maderna. Y Ogleidy Suárez. No miren el combate. Después la otra pregunta será. ¿Cuánto le sirve a Avellaneda esta pelea? Claro. Ya vimos el ranking argentino. Luego hablaremos de eso. Pero no tiene mucha oposición aquí en el país. Excelente. Salvó la campeona sudamericana. Janina Lescano. Que está levantando la mano para un choque unificatorio. 10 segundos. Intentando con la derecha al cuerpo. Pero recibiendo el cruzado de izquierda de Avellaneda Benavides. Buena guardia. Resistencia va con la chaqueña. Quinto round. Comenzó. 10-9 para Avellaneda. El cuarto asalto. En un loop constante la pelea. Vamos a ver si con este embiste de Benavides. Podrá cambiar el curso. Pero no parece. Se la suele jugar Benavides. Esta es la única que le queda. Buen cross de izquierda de Avellaneda. Propone la derecha cruzada Benavides. Bien. De todas formas, Marcelo, repasábamos que Avellaneda siempre perdió afuera. Claramente no da la talla cuando cruza la frontera. Y después viene aquí y pelea ante una boxeadora de estas características inactivas. Entonces, falta como el punto medio. Claro. Sí, sí, sí. Mariev Diker, la canadiense. Patricia Bergol, de Suecia. Rose Volante, de Brasil. Adrián Araujo, también de Brasil. Muy bueno. Y Terry Harper, de Inglaterra. Fueron quienes vencieron a Avellaneda. Proponiendo otra vez el roce. Benavides. Parejo. Uppercut de Avellaneda. Cruzando la izquierda Benavides. La esquina la invita a ir porque la cosa está perdida de las tarjetas. Así que será no cabo o nada. Buena derecha cruzada. Atención que llegó. Benavides. Un acierto por round tiene la Yararada. Cruz de izquierda. Pero no le hace honor a esa serpiente del litoral porque no alcanza a meter el veneno. Perfilándose para sacar otro derechazo y ver qué pasa. Benavides. 1-2 de Avellaneda. Tocando abajo con los ganchos. Cuando expira la vuelta. Muy bien. Otro cross de parte de Avellaneda. Fallando Benavides. Cierra con el gancho. Excelente. La chica nacía en Pocito en San Juan. Se toca y se mueve. Mete la per. Y se va. Otra vez el ascendente. Quiere Benavides. La está superando ahora en cantidad de Avellaneda. Cuando suena la campana. Sexto round. 49 a 46 para la campeona. Que se estacionó a cambiar golpes. Bueno. Y Benavides pudo meter la foto del round con una linda derecha. Que marcó la diferencia en nuestro criterio. Último round. A todo nada. Así tiene que salir la chosqueña que mete la derecha a boleada. Buena per. De Avellaneda. Buen combate. 1-2-3-4 impactos de Avellaneda. Pero ahí va Benavides. Cuidado con las cabezas. Cuidado. Cuidado. Sí. La tenacidad de Benavides es a veces imprudencia. Y va con la cabeza por delante. Aunque ahí jugándosela de vuelta. Bueno. Metió un puar de buenas manos. Llega Benavides. Muy bueno. Sobre Avellaneda de a ratos. La incomoda. Aunque allí trabaja el cuerpo. La campeona argentina. Buen llave de Avellaneda. De todas formas, Marcelo escaneando los números. Avellaneda solo venció a dos rivales con récord positivo. Tengamos en cuenta que la primera media docena de peleas las hizo bajo el ala de una entidad marginal. La evidencia está en que cuando, repetimos, se va de la Argentina, no solo pierde, no da pelea. Es superada claramente. Excelente. Entonces era cuestión de entender por qué eso pasa. Genial. Domina el combate. 30 segundos. Va cruzando la izquierda. Benavides. Otra izquierda más. La espera Avellaneda. Claro. Me ha caído una gota, González. Claro. Si hay goteras por todos lados. Diga que paró de llover. Pídele el paraguas a Chiarito. O por lo menos paró de llover fuerte. 15 segundos. La lleva al barro. Quiere Benavides. Llega mejor. Y sale Avellaneda. Se va la pelea. Se va al duelo trabajando con los ganchos. Avellaneda mete la percruz izquierda. Queda fuera de distancia. Benavides que igualmente va. Toca y sale. Toca y sale Avellaneda. Cuando suena la campana. Hicieron los seis asaltos. Yamila, Belén, Avellaneda y Pamela, Elizabeth, Benavides. El aplauso para las chicas que cumplieron. El aplauso para las chicas que cumplieron. Y hay una ganadora. Bien, amigos de boxeo de primera. Tras seis vueltas de combate. Procedo a la lectura de las tarjetas. El juez Aníbal Dufour puntuó 58-56. Por su parte, Simón Jury calificó 59-55. Y el profesor Carlos Villegas marcó 60-54. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. Depósito. En la provincia de San Juan. La campeona kuchana, Yamila Belén Avellaneda. Festeja Yamila Avellaneda porque hoy volvió a ganar. Sonreirá la noche. Y mañana será momento de pensar qué falta. Para poder triunfar también en el exterior. El reconocimiento entre las protagonistas, la alegría de Avellaneda.